Muy buenos días a todos, bienvenido una semana más al curso de iniciación a WordPress. En el día de hoy vamos a ver ya la tercera clase y va a ser la toma de contacto con nuestro gestor de contenido favorito, con WordPress. Como siempre, comenzamos con una frase célebre en la cual Stilode dice Nunca soñé con el éxito, trabajé para llegar a él. Quiero que reflexionéis un poco en ello, ¿de acuerdo? Cuando creéis un sitio web o con WordPress o con cualquier gestor que sea vuestro favorito, no trabajéis para tener éxito. No, trabajar para crear contenidos de calidad que puedan ser útiles para otras personas, ¿de acuerdo? El éxito puede llegar, puede no llegar, pero lo que sí tiene que llegar siempre es contenido de calidad, ¿de acuerdo? Bueno, pasando este tip, pues vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver pues nuevas funcionalidades que vamos a tener, que vamos a descubrir en WordPress. Por ejemplo, vamos a tener ese primer contacto, donde está cada cosa en WordPress, que es el escritorio, el elemento de mi menú lateral y una pequeña configuración inicial, ¿de acuerdo? Bien, lo primero es que nuestra página está en construcción, ¿de acuerdo? Tenemos que ir creando cada cosa, ¿vale? Cada funcionalidad, pues tenemos que ir haciéndola. ¿Cuándo va a dejar de estar en construcción? Pues probablemente nunca dejará de estar en construcción, siempre iremos añadiendo cosas, pero siempre habrá un comienzo que digamos, a partir de ahora se debe de poner ante el público, ¿de acuerdo? Bien, después también necesitamos conocer dónde encontramos cada cosa, es decir, cuando necesitemos poner una página nueva, una entrada nueva, etc., pues tenemos que saber dónde está cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia un WordPress ya instalado, nuevo, o si os acordáis en el episodio anterior, pues creamos un WordPress con papi, pues como esto solamente tenía 24 horas y hoy ha pasado algo más, pues hemos creado otro, ¿vale? Entonces, aquí tenemos de nuevo nuestro WordPress. Si vamos al sitio web, si lo visitamos, ¿vale? Le dan nombre, pues como puedes ver, aquí tenemos ese hola mundo, ¿vale? Incluso con algunos comentarios que podemos visualizar en él, ¿de acuerdo? Pues como podéis ver, esto es un post, estos son comentarios, esto es una columna de la derecha o sidebar, ¿vale? Y en la zona superior, pues tenemos, ¿vale? En este caso, el volver hacia atrás, ¿vale? Cuando pulsamos en el título de nuestro WordPress, va hacia la primera página, página de inicio, ¿de acuerdo? Y bueno, ya está en mi página inicial, que como veis, sería un listado de post, como nada más hay uno, pues sería ese en cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir a nuestro escritorio, al dashboard, ¿vale? Bueno, antes que nada, vemos aquí muchísimas opciones, vamos a ponerlo un poquito en español para que quede un poco más claro. Vamos a ponerlo un poquito en español para que quede un poco más claro que quede un poco más claro que quede un poco más claro. También tenemos un tema especial, ¿por qué? Porque hay que administrarlo, hay que responder comentarios, hay que borrar, bloquear, es un tema que tiene mucho también de por sí. Una parte muy especial que tiene WordPress son la parte de los plugins. ¿Por qué es especial? Porque si quiero ampliar funcionalidades de WordPress, aquí es donde puedo ampliarla. Existe un repositorio de WordPress con millones, bueno, no sé si llegar a decir millones, pero con muchísimos, muchísimos plugins. Algunos pues más óptimos, otros menos óptimos, algunos recomendables, otros menos recomendables. Bueno, hay muchísima información. Lo que sí es cierto que para poder estar en el repositorio han tenido que pasar un mínimo, un test mínimo de calidad. Es cierto que, bueno, no se puede hacer con todo porque una vez que el plugin ha sido aceptado, han pasado los primeros niveles de calidad, las actualizaciones son un poquito más livianas. Pero aún así, cada vez que se encuentra un plugin que no cumple o que se nota cosas raras, porque al final eso lo instala muchísima gente, pues se destapa y se avisa a todo el mundo y se quita del repositorio. Luego podéis estar tranquilos de los plugins, sobre todo los que tienen muchísimas visitas, y también puedes conocer un poquito quién está detrás, se puede ver si la gente pregunta en soporte, si responde. Bueno, tendremos también un tema específico solo para los plugins. Además, también tenemos usuarios. Yo ahora mismo estoy conectado como un usuario, se llama demo. Entonces, también puedo crear usuarios, administrarlos, y bueno, también tiene una serie de funcionalidades, de accesos especiales que van a tener los usuarios según el rol que sea cada uno de ellos. Bien, y ahora vamos a la parte de ajustes. La primera de todas son los ajustes generales. Va a ser respecto a todo mi WordPress. ¿Vale? Hay una parte aquí arriba que pone ayuda, que si lo bajamos, nos va a indicar un poco, nos va a decir un poco ayuda sobre la información que vamos a ver en ese lugar. ¿Vale? Por ejemplo, si voy aquí a escritura, si veis, ¿de acuerdo? Veis que está diferente, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a generales, y título del sitio, pues, primer WordPress. ¿Vale? Bien, como veis, está cambiándose el título del sitio, cambia en este sitio, y si guardo los cambios y me voy a mi página, veis que ha cambiado el título del sitio, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a seguir viendo el resto de posibilidades que tenemos. La siguiente, la descripción corta, Just Another WordPress Site, es ese texto corto, pequeño, esa pequeña frase que te va a definir. ¿Vale? Entonces, bueno, como ahí pone, en pocas palabras explica de qué va ese sitio. ¿Vale? Pues, sitio web de pruebas, ¿vale? O otro sitio más de WordPress, ¿no? Bien, dirección de la URL, dirección del sitio de URL, ¿vale? Tenemos en este caso dos, pero en este caso podría ser que tuviéramos varios según la dirección de WordPress que estemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la dirección que tenemos está en nuestro sitio o tiene algo más. ¿De acuerdo? Dice, introduce aquí la dirección si quieres que la página de inicio sea distinta a la del directorio de tu instalación de WordPress. ¿Vale? Para esa página de inicio en cuestión. ¿Vale? Bueno, correo electrónico, esto deberíamos de poner uno nuestro, ¿vale? Y lo que hace es enviarte un correo, se activa y demás. Para que sea el correo por defecto de todo el WordPress cuando te envía información. Cuando, bueno, se usa bastante. ¿De acuerdo? Si hay alguna actualización, pues te envía el correo y demás. Miembros, si quiero que se puedan registrar o no en mi sitio web gente de fuera. Entonces, en este caso, lo normal es que nosotros queramos tener el control y que no se pueda registrar cualquiera. Pero, en caso de que queramos que se puedan registrar, pues en este caso, marcamos esta opción y decimos cuál es el perfil predeterminado para esas personas que se están registrando. Lo normal es que sea suscriptor porque este rol de usuario, pues, no tiene muchas posibilidades, muchas opciones de modificar cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo normal sería no tenerlo activo. El idioma del sitio ya lo hemos cambiado y aquí, por ejemplo, según la ciudad donde vivas, según el país, pues vas a poner o bien UTC o, en mi caso, recomiendo que pongáis el país, ciudad donde viváis. En mi caso, pues tengo que poner, como estoy en España, pues tengo que poner Madrid. ¿De acuerdo? Después, como quiere que sea el formato de tu fecha, en este caso, en nuestro, donde yo vivo, pues sería. 23 del 5, ¿de acuerdo? Primero el día, después el mes, pero es cierto que en muchos sitios, pues se pone de otra manera. Igual pasa con el formato hora, ¿vale? Lo más habitual es verlo en formato 24 horas. ¿Y el qué día comienza? Pues hay sitios que se empiezan en la semana, el domingo y en otros el lunes. Entonces, bueno, pues también te da esa posibilidad. Una vez que tenemos estos ajustes generales creados, el siguiente paso es el tema de escritura. Cuando escribimos post, ¿vale? Entradas, pues por defecto se ponen en una categoría. Debemos de categorizar las entradas. En este caso pone un categoría C porque en entrada no tenemos ninguna más creada. ¿De acuerdo? Como podéis ver, solamente tenemos esa. Pero si ponemos otra, por ejemplo, vamos a poner coches, ¿vale? Porque voy a escribir cosas sobre coches, ¿vale? Pues me voy a herramientas, perdón, a ajustes, escritura. Y ya aquí puedo pedir que la que sea por defecto sea coches. También veremos más adelante qué es en formato de entrada. Pues hay muchísimos tipos de formato de entrada. Pues siempre se suele dejar estándar por defecto. También en ocasiones podemos publicar por correo electrónico. Esto quiere decir, ¿vale? Pone para publicar entrada por correo electrónico debe tener que configurar una cuenta de correo electrónico secreta con acceso POP3. Bien, esto lo que va a hacer es que cada cierto tiempo el propio WordPress se va a conectar a esta dirección. Bueno, más bien esta no, sino la que vosotros queréis. Y va a estar mirando el correo electrónico. Si llega algo lo va a utilizar para poner esa noticia de manera automática, ¿vale? Y por eso te está pidiendo aquí en qué categoría tiene que estar, usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Y el propio puerto de POP3, ¿vale? Que se quiere leer. Normalmente se suele trabajar con IMAP hoy en día en los correos porque varias personas, o tenemos varios, digamos, gestores de correo. Entramos por el webmail, entramos desde el móvil, entramos desde diferentes lugares. Antiguamente se utilizaba mucho más POP3 porque te lo descargaba a tu ordenador de que tenías en la oficina y se borraba del servidor, ¿vale? En este caso, como tenemos mucha movilidad, pues lo que hacemos es dejarlo en el servidor y lo que hacemos es visualizarlo por otro protocolo llamado IMAP. Bueno, obviando eso, pues hay personas que publican por aquí. En mi caso lo uso poco, ¿vale? Bien, entonces ahora mismo, bueno, servicios de actualización, Wordpress no está informando de ningún servicio de actualizaciones debido a los ajustes de visibilidad del sitio. Ya veremos esto más adelante, ¿de acuerdo? Pero si cambiamos los ajustes de visibilidad y le quitamos eso de disuade, ¿vale? Pues ahora aquí en escritura viene aquí servicios de actualización. Esto es que le envío a las páginas que yo diga aquí, le digo un aviso, le envío un aviso sobre cuándo creo un post nuevo, cuándo tengo una actualización en mi Wordpress. Entonces, en muchos casos es interesante, pues encontrar diferentes lugares donde pueda enviar este pin para que se entere en esos sitios, ¿vale? Y tengamos un poquito más de visibilidad en nuestros contenidos. Eso es la escritura, la lectura. ¿Qué queremos mostrar? Pues en mi página de portada, ¿qué quiero mostrar? Mis últimas entradas, que era como se estaba viendo, o una página estática. Si decido que voy a poner una página estática, tengo que poner una como portada, pero necesito elegir una página como especial para las entradas del blog, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si guardo ahí este sample y visito el sitio, pues mi página estática se ha convertido en la página de ejemplo y me he quedado sin blog. No sé si lo estáis dando cuenta, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo de arreglar eso. Creo una nueva página que le voy a llamar blog, ¿vale? No hace falta que tenga nada especial. Le llamo con el nombre que yo quiera, ¿vale? Y ahora en estos ajustes, lectura, cambio esa página de entrada, le pongo el blog y ahora ya sí, si me voy a la página, ¿vale? A la página de blog, bueno, en este caso no la veo en este lugar, pero hemos visto que era barra blog, ¿vale? Pues ya ve que aquí tengo las diferentes entradas, ¿vale? De la misma manera que se veía antes. Lo único que ocurre, como ahora esto no es la home, pues no se ve esto en grande, ¿de acuerdo? Muy bien, pues seguimos con las herramientas, perdón, con los ajustes. Voy a lectura y cuántos posts, cuántas entradas quiero que se vean en ese listado, ¿vale? Bien, pues esto serían esas entradas. Después también en el feed. El feed es un pequeño fichero XML que son, que utiliza muchos lectores de RSS, ¿vale? ¿Dónde podemos verlo? Pues si nos ponemos la página y vamos a ver la URL. Pues vamos a barra feed, ¿vale? Y veis, esto es el feed, ¿vale? Y en este caso, pues sin categoría, este es el comentario que tiene, ¿de acuerdo? El hola mundo que tiene, ¿lo veis? Luego, esto sería un feed, ¿vale? Bueno, pues el número de elementos que quiero que se vea en mi listado de blog, ¿vale? El que quiero que se vea del feed y que quiero que se aparezca en el feed. Todo el texto completo de mi post, ¿vale? De mi entrada o un resumen. Ya también veremos en otras clases ese resumen, cómo lo puedo acotar hacia donde nos convenga. Esto de Dizoa de los motores de búsqueda es crear un pequeño fichero en el sistema que es lo que comenta a Google decirle que no acceda a nuestro servidor, ¿de acuerdo? Para que no nos vea. Entonces, si lo marcamos, como estamos en el modo instalación, como hemos comentado, pues lo que va a hacer es disuadir a esos motores. Configuración sobre comentarios, ¿vale? Bueno, pues tenemos muchísimas posibilidades aquí. Todo relacionado con los comentarios, ¿de acuerdo? Bien, tratar de avisar a los sitios enlazados desde el artículo. Permitir avisos de enlaces desde otros sitios. Pinback y trackback de los artículos nuevos. Permitir que se publicue comentarios con artículos nuevos. Bueno, normalmente si queremos que haya comentarios en los artículos, lo normal es que tengamos esto como mínimo puesto. También es interesante que los usuarios deben registrarse y acceder para comentar. Esto sí tenemos el modo, ¿vale? O acordáis en general es el modo de poder suscribir las personas, ¿de acuerdo? Si no, pues cómo lo van a hacer, ¿no? Se van a quedar sin poder poner comentarios. También tendremos que tener un poco de cuidado con el tema de activar los comentarios sin que nosotros aceptemos. ¿Vale? Entonces, debemos de... Debes rellenar nombre y correo, pero también debemos de nosotros poder aceptar el comentario. ¿De acuerdo? Luego, esta opción sería bastante interesante, sobre todo cuando empiezan a ponerse muchos comentarios que no deben de... Que no están, ¿de acuerdo? Que no deberían de estar. Entonces, el comentario debe aprobarse manualmente. Lo que pasa es que esto puede ser un poco, digamos, trabajoso. Por cada comentario, la persona no ve que ha aparecido, se puede molestar un poco. He puesto un comentario y no sale, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, si alguien escribe mucho, ¿vale? Por ejemplo, esta segunda opción, si ya he escrito antes y tú se las has aceptado, pues, ¿por qué no le dejo que siga escribiendo? ¿Vale? Entonces, esto ya es al gusto del consumidor. ¿Vale? Yo marcaría las dos. Me gusta tener el control completo, en este caso. Pero, ¿cómo decidáis? ¿Vale? Según el número de comentarios. Yo, en mi caso, no tengo muchos comentarios. Luego, siempre me gusta aceptarlo todos. ¿Vale? Existe la moderación. ¿Vale? Por ejemplo, si tiene más de dos enlaces, no dejamos que se ponga. Y se carga como si fuera spam. Lista negra de comentarios. Pues, puedo poner el contenido que quiero. ¿Vale? La palabra que quiero, el nombre, una URL, un IP, cualquier cosa que yo ponga, aquí, pues, va a ser una lista negra de comentarios. Cuando la gente pone comentarios, pues, en muchas ocasiones queremos que se vea una imagen asociada a la persona que está poniendo el comentario. Y esos son los avatares. En WordPress existe una opción que es G-Avatar y la utiliza para mostrar, ¿vale? Como veis, el logotipo en G-Avatar. Y sería la posibilidad que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Pues, con esto sería la parte de comentarios. Y lo siguiente que nos queda, ¿vale? Son los enlaces permanentes y los medios. ¿De acuerdo? Bien. Estos enlaces permanentes, pues, tenemos relación con las entradas, cómo vamos a visualizarlas, ¿vale? En muchos de los WordPress, lo que se hace es que en vez de ponerse de este estilo, se pone con el año, mes, día y la página o el nombre de la entrada en sí. ¿De acuerdo? En mi caso, me gusta mucho más que sea directamente el nombre de la entrada. ¿Por qué? Porque en este caso, este formato me gusta un poquito menos porque doy mucha información sobre año y día. O sea, año y mes. ¿De acuerdo? Y cuando quiero compartir un post antiguo, pues, se me nota mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que indican que es mejor poner estas posibilidades. En mi caso, pues, yo prefiero poner esta otra. ¿Vale? Pero, bueno, es forma de cómo podemos organizarlo. Igual pasa con los medios. ¿De acuerdo? Tampoco me gusta organizarlo en carpetas, ¿vale? Dentro de mi servidor no me gusta organizarlo en carpetas basado en mes y años. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿vale? Me gusta tenerlo todo en un sitio y de esa manera puedo copiar de un sitio a otro, pues, más rápido. No tener que estar entrando página, o sea, sí, página a página. De esta manera también me doy cuenta si duplico nombre de foto que he subido o no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. También viene aquí el tamaño en cómo se van a ajustar las imágenes que vamos a subir. Sería interesante que todos estos tamaños de miniatura, tamaño medio, el tamaño grande, sea muy relacionado con el tipo de imágenes que vamos a subir a nuestra biblioteca. Y también tiene que ir un poco de la mano del theme que vayamos a utilizar, ¿vale? Entonces, si veis aquí en la ayuda nos dice lo mismo, ¿de acuerdo? El tamaño de las imágenes. Cuando subimos una imagen, normalmente, pues, se crean todos estos tamaños. Luego, hay que tener especial cuidado porque por cada imagen que subas se van a crear varias copias de ellas, ¿de acuerdo? Bien, pues, con esto tenemos ya todo lo que íbamos a mostrar sobre WordPress, ¿de acuerdo? Como siempre, terminamos con una frase, en este caso de Marie Curie, y nos dice lo siguiente. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Con esto nos despedimos de este tema y nos vemos en el próximo. Así pues, que tengáis muy buen día. ¡Chao!